En el retén de la ropa, estaban cien verdades Preguntando por Pedrito, también por Paul y Murdo Pero a Malán despistado, le preguntaron a Mudo La clave 7 es la consigna De agentes y de soldados, ese león ya que lo venera Van a tener que matarlo No mal no se arriesgue mucho, primero hay que traicionarlo Le mandaron un agente que le pidiera dinero Le entregó 20 millones, era el precio de su cuero Pero como era camoco, lo llevaron prisioneros Dos compañeros, además dos señoritas Los llevaron a la igreja, y era la buena que va a citar Ahí los acribiaron, junto con la señorita Es ese día inolvidable, no rola tanto dinero Y unos agentes traidores, ahora será carro nuevo Y un hombre guarda la cara, no duerme de puro miedo Adiós señor comandante, aquí lo lleno en mi lista O se me echó por delante, ahí lo espero en la revista Ya que todo lo que para, ahora dore la sabispa Adiós todos mis amigos, del Valle de Culiacán Y con la ley del gobierno, mi nombre podrá cambiar Te llamo Pedro Aguilés, goce en el Valle de Unidad Re tomas, бар persuad2 Ah, dentro de la abecina